Muy buenos aquí a Fe, para servirle estamos nada más y nada menos que en CubeCraft, en un día muy especial así de terrorífico, digamoslo así de Halloween Y bueno pues como no vamos a hacer un vídeo así un poco especialito en este tema y estamos como he dicho en este servidor Y vamos a jugar pues al juego que ponen en Halloween que ya estaba el año pasado, que se llama The Ender, como es Slender, pero bueno pues como si fuera The End Una mezcla en Minecraft, una cosa muy graciosa y bueno pues vamos a volver a hacer una partidita más de este minijuego Que yo creo que bueno pues en estas fechas no he encontrado una cosa así más graciosa para Minecraft Porque había otros minijuegos, otros mapas así de Halloween, pero este yo creo que es el más Halloween de los que he visto así a corto plazo Y bueno pues hoy es el día que toca hacerlo, así que vamos al lío Bueno pues estamos ya aquí, vamos a empezar dentro de nada, nada, nada y a ver que tal se nos da Sus, lo recuerdo, nos puede tocar ser malo, you are a human, vale, somos humanos Vale, tenemos que encontrar a los humanos Como mola esto ¿no? Eso, eso es un humano también Uff Vale vamos con mucho cuidado Nos tiene que buscar, estas personas malvadas ¿no? Eh, pero nosotros lo que tenemos que hacer es intentar Uff Uff, que susto malo eso Vale, lo que tenemos que intentar es encontrar unas hojas Eh, como mola, se ve allí Ese es humano ¿verdad? Vale, que susto malo Como tiene que llegar a zombie Uy, pero colega, no me sé el zombie ¿no? Vale, pues Por ejemplo, vamos a mirar aquí, vale, aquí no hay nada Uy El fantasma Que se ríe o llora, no sé lo que hace Vale, vamos con mucho cuidado Vamos en silencio Vamos a ver, hay muchas personas aquí todavía, vivas Me da un golpecito Vale, vamos a volver aquí ¿Estamos como en el tejado o qué es esto? Aquí tiene que haber una nota Tenemos que encontrar unas notas para poder, bueno, digamos Eh, derrotar esas páginas No sé si veis que pone 0 de 10 páginas Eh, tenemos que encontrar para, bueno, pues Ganar al, al mal, ¿no? Ponemoslo de alguna forma Se ha cortado la música Vale, oye como mal a la Los cuadros Me gusta porque este par de texturas Que está, eh, actualizado, ¿no? Para poder tener una buena experiencia de, de juego Eh, es como Oh, ya han pillado a uno Es como muy normal Ostras Vale, eso está más que mirado todo esto, eh Todo, 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 todo esto Todo esto Está más que mirado Vale, vamos por aquí A ver si escucha una puerta, ¿verdad? Han pillado a alguien Ah, no, se ha ido del juego Vale Ostras, que esto malo es el tío Pensé que era malo Pero no era malo Estaba por ahí, como diciendo Me quedo ahí medio escondido Vale, pues vamos a tener que entrar por esa puerta Bueno, pues hay otro Otro más que ha caído No mata a fantasma, ¿no? Vale Dos páginas Vale, hemos encontrado dos páginas Yo ninguna Como estáis viendo No he parado en todo el momento No he frenado Y no he encontrado ni una página Me encantan los Los cuadros Gracias por gritar Porque me das luz No por otra cosa, eh Oh, me mata Me mata, me mata Cachis la mar Cachis la mar Me está pillando, eh Me está pegando Vale, estoy atrás mía Oh, me congela Me congela, me mata Me mata No puedo ir ¿Cómo puedo ir de esta persona mala? ¿Me puedo curar? ¿Si me quedo quieto? Creo que no, ¿verdad? Ostras Vale, han encontrado cuatro páginas Yo estoy esperando a ver si me curo, eh Si veo que no me curo Veo que no, ¿verdad? Aquí no hay nada Vale, esto es malo porque se gasta La La antorcha Vale, vamos a ver Aquí hay libros Pero no son Páginas Vamos a ir por aquí ¡No! ¡No hagas ruido, tonto! No Está detrás No tenemos escapatoria aquí, ¿verdad? Vale Eran cuchillos que se han caído ¿What? Bien Está la cosa chunga aquí, eh No encuentro ni una página Aquí había una página seguro Pero me imagino que la gente ya la ha encontrado De hecho Algunos se lo sabrán de memoria Cómo va esto Vale Nuestra iluminación Está prácticamente gastada Así que Vamos a apagarla Jolín, es que Quería apagarla y abierto una puerta, ¿sabes? No sé cómo interactuamos con los mismos botones Vale, aquí estamos flotando en el aire Vale, no tenemos energía ya, eh Vamos a ver si hay aquí alguna nota Escondida Creo que no, ¿verdad? Pues vaya Aquí tampoco hay nada, ¿no? Tú solamente estás ahí Pues viendo que Te estás quemando o algo, ¿no? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Una página ¡Ay, va! Me mata justo Buah, me ha matado justo cuando encontró la página ¿Será posible? Yo creo que estaba esperando ahí el tío, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada al respecto Vamos a intentar hacer otra más A ver qué tal se nos da Esto mola un montón, ¿no? Estas antorchas Está guapísimo esto Cómo está hecho En serio, mirad Es que es una burrada esto Mola un montón Un montón, un montón Esto es Esparta Bienvenidos A mi mansión Vale 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 Tan rápido ya, tronco Vale Vale Es que no quiero gastar a la antorcha Porque ya veo que no dura nada Pero es que Me gustaría ver Un poco de dónde puede haber una nota, ¿no? Vamos a entrar dentro Que yo sé que dentro hay notas O páginas, perdón Realmente no tiene mucho sentido esto, ¿verdad? Vale Aquí tiene que haber alguna No, no hay Vale Han coleccionado yo una página Me alegro por ellos Yo soy recto Dos páginas Muy bien, colegas Me alegro mucho Yo soy recto, ¿eh? A ver qué veo aquí Pues me gusta esta decoración Nunca lo había pensado Yo creo En Minecraft Vale Esto no es muy gracioso Pero Ah, ya tú, colega Oye No estarán Un cuadro secreto Sin nada Ahí va ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pero Mona Lisa Pero si yo no te he hecho nada malo Vamos a ver Aquí ¿Has visto lo que ha hecho? Me encanta Es el mono este Con los ojos locos Me encanta En Toy Story Vamos a ver Se están llevando la gente Es una puerta cerca, ¿verdad? Vale Vale Gracias por iluminar tarde Fantasma Muy bien No tengo ni idea, ¿eh? Yo estoy yendo un poco así A lo loco Porque no sé dónde están las páginas De hecho, no me acuerdo Ni la que encontré Exactamente dónde puede estar Esta sala es distinta Vale Hay que abrir todas las puertas De todos los baños, ¿no? O lo que sea esto O duchas Vamos a ver ¿Cae agua? No, no cae nada Ah, esto son las duchas Comunes O yo que sé Vale Qué raro Que aquí no haya nada Vale No me asustes Oye, no perra, ¿no? Ah, vale Bien O sea, aquí no hay nada Vale Pues Cuatro páginas Y no he visto ni una todavía Igual que la parte anterior Que encontré al final Sí que encontré una Una página Vale Vale, en esta sala Estuvimos, yo creo Vale Una página más Me alegro Me han congelado Corre, le ha abierto la puerta No sé si la habéis escuchado Mierda Me ve Me ha visto No Me ha congelado Tío Tío, pero es trampa ¿Cómo ves de tan lejos? O es que me ve todo el rato bien Yo creo que ya me ha perdido un poco, ¿no? Oye, por cierto Dos páginas Vale, quedan cuatro páginas Eh, catorce minutos Tenemos que conseguirlo, gente Lo escucháis, ¿verdad? Toma, has dado Fantasma Vamos a continuar Venga, mi página Vale Solo quedamos cuatro Lo oís, ¿verdad? Qué tensión Eh Nos quedan cuatro notas Y somos cuatro Una cada una, gente Por favor ¡No! Lo han pillado Vale No hay nada que hacer aquí Esta es la misma sala de antes La que hemos pasado ahora Vale Está por aquí, ¿verdad? Pues soy yo Bien Aquí cerca yo recuerdo que vimos un Una nota No recuerdo Me gusta esta sala bastante, eh Vale Nos quedan dos Ah, lo que pasa es una nota Y esta no vale, ¿no? Vale Nos quedan solo dos Eh, notas Y solo somos dos humanos No sé si puede ser más tenso esto Yo encuentro unas cuantas, eh Estoy contento con esta partida De las notas que hemos encontrado Me refiero Eh Oh Solo quedo yo Entonces ya Me parece a mí que Mal, eh Mal asunto Creo que van a estar fuera Fijaos lo que os digo Es que eso no me va a perseguir a mí Ya No va a tener escapatoria ya Siendo uno Lo oís, ¿verdad? No hay nada Oh, me ha congelado ya Por cierto, ¿me he curado? ¿O solo me habían quitado esa vida? Yo creo que me curó un poco, ¿verdad? Con el tiempo Muy despacio No, aquí hay notas Por favor, dime que hay una nota por aquí Mira, le estáis viendo, ¿no? Que está justo detrás mía Mierda Mira, le estáis viendo, ¿no? Oh Nada Es un poco trampa Porque No sé yo Me ha visto y me estaba daño Me está haciendo daño Y estaba bastante lejos de mí Pero bueno, no pasa nada Pues esto ha sido todo La verdad es que Bueno, me hubiera gustado jugar como Ender Pero no he podido No me ha salido ¿Qué vamos a hacer? Hay muy pocas probabilidades No hay algo que A lo mejor de forma voluntaria Que te dejen serlo, ¿no? No sé Que puedas elegir Eso estaría bien en este minujuego Que no he podido probarlo Pero bueno Algún día me tocará Quizá No lo sé No lo sé Ojalá me toque Me hubiera gustado ponerlo en el vídeo Pero no ha sido posible Pero bueno Lo importante es que Nos lo hemos pasado muy bien La verdad es que es un juego Que está bastante bien Para Halloween La verdad es que este año En general No solo en este servidor En general Han puesto las cosas de Halloween Pero no hay mucha novedad No sé Así Tan importante Como este mismo minijuego Que fue Ya el año pasado ¿No? Como novedad Este año Pues bueno Tenemos aquí en Skywars Algunas novedades En este servidor En concreto Tenemos bueno Pues la fase beta Que están en Hypixel Por ejemplo Y Que están bastante bien O sea No creo que implicarlos en ese sentido Sino que me refiero Que otros años Pues ha habido a lo mejor Novedades más Interesantes Como novedad Ya repito Que este juego está muy bien Lo han mejorado mucho Pero no es la primera vez que sale Es la segunda Entonces Bueno pues a eso me refería El caso es que Está muy bien este minijuego Lo han mejorado mucho Y se nota Estoy contento con Con lo que han hecho Y Bueno pues espero que el siguiente Halloween Venga algo también nuevo ¿No? Algo distinto Ojalá ojalá Espero que os haya gustado Seguro se felice Y que paséis un buen Halloween Y además Al día siguiente Fiestuki Chon 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 ¡Gracias!